Y hablando de reactivación, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, ha estado también reunido hoy con todo el equipo del sector de la construcción, que ya ha agregado cerca de un millón de puestos de trabajo. Este es un mensaje importante porque ha sido un dinamizador de reactivación económica. Sabemos que esto es una labor perseverante de todos los días y quiero que ustedes vean el mensaje que nos envía el ministro Malagón con la doctora Sandra Forero, la presidenta de Camacol. Buenas tardes, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. La recuperación del sector edificador se sigue consolidando en el marco de nuestro compromiso por Colombia. A los resultados extraordinarios del mes de octubre, desde el punto de vista comercial, donde alcanzamos el récord histórico de ventas de vivienda y además muy buen desempeño desde el punto de vista de lanzamiento y iniciaciones, se le suma ahora los buenos resultados en el mercado laboral. El lunes de esta semana se conoció por parte del DANE la cifra de empleo sectorial y tenemos 985 mil colombianos trabajando en el sector edificador. Es el mejor dato de todo el 2020, incluso por encima de enero y febrero, pero además se compara de manera favorable frente al promedio del 19 y frente al promedio del 18. Eso quiere decir que nos perfilamos como un sector que alcanzará el millón de empleos antes de cerrar el año 2020. Compromiso por Colombia avanza, la recuperación del sector vivienda avanza y contribuimos, por lo tanto, no solamente a que más colombianos puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia, sino también a reducir los índices de desempleo en todo el país. Las cifras publicadas por el DANE en cuanto al comportamiento del empleo en el sector evidencian una realidad y es que construcción es generación de empleo y construcción es reactivación. Desde el mes de abril a la fecha, el sector de construcción ha generado 600 mil nuevos puestos de trabajo directos. El reinicio de actividades en mayo, así como el inicio de 60 mil nuevas unidades de vivienda, de las cuales 72% son BIS, explican este positivo comportamiento. No olvidemos también el impacto que esto tiene en los 34 subsectores de los que se demandan insumos para la construcción de la vivienda. La inversión de los hogares en vivienda en Colombia se ha visto fortalecida por los programas como Mi Casa Ya y también por el programa del Fresh Nobis, en ambos con cifras muy positivas. Definitivamente, hablar de construcción es hablar de reactivación y es hablar de generación de empleo. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.